Según la consideración de la prensa uruguaya, jugó bien. Y de hecho, metió a Peñarol en esa copa contra Cristal a la semifinal contra Paranaense, que la pierde. Dicho, sea de paso, sí, perdió. Pero cuando se pierde, no todo está mal. Hice una campaña muy buena de crecimiento, goleando en su grupo, ganó de visita en Brasil. Me parece que hay un acierto ahí con la búsqueda de la Riera, ¿no? Hay un acierto, me parece a mí. Además, dejó el camino nacional en esa copa sudamericana. Sí. Con lo que eso representa en Uruguay, ¿no? Sacar de camino al clásico rival. Pero eso a nosotros no nos importa. Lo que yo digo es que hizo un buen juego, jugó bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Creo que es una... muy buena decisión de parte de Alianza. Por las referencias que hay del técnico, de gente que ha trabajado cerca de él, por las referencias que existen en lo que dejó en Peñarol, donde terminó generando un consenso no solo por el resultado, termina ganando el torneo uruguayo, siendo campeón del torneo uruguayo, llega a una semifinal de Copa Sudamericana, sino por la forma. El hincha de Peñarol le reconoce y le valora la forma con la cual consiguió los resultados en el año 2021. Un fútbol ofensivo, un fútbol de mucha velocidad, pero también con intenciones de juego, de duelos individuales por las bandas, de sociedades, jugadores con categoría. La mayoría es más. Luego de ese título, con Peñarol, terminan saliendo del equipo. Y eso lo perjudica para la temporada siguiente, porque muchos de ellos, por su buen rendimiento, dejan Peñarol y no pudo reemplazarlos de la mejor manera. Eso hace que su ciclo en Peñarol termine a mediados del año 2022. ¿Por qué hago referencia a esta etapa, cuando su carrera ha sido más larga, primero como asistente y después como técnico del 2013? Porque ha sido lo último, su último trabajo, y el más importante de todos. La regla empieza como técnico más o menos en el 2013, 2014. Tiene un muy buen momento en defensor de Sporting. Luego se va a Godoy Cruz, pasa por Catar primero, luego va a Godoy Cruz, pasa por O'Higgins de Chile. Sin mucho éxito, en ese momento no logró dar el salto en la carrera. Luego va a Danubio, un Danubio con expectativa y no le va bien en Danubio. Y en un momento de la regla no muy expectante, Benguechea toma la decisión de darle Peñarol. Fue una decisión arriesgada, muy al estilo de Pablo, un técnico que juega de una manera muy distinta a lo que Benguechea jugó en el Perú. No quiere decir que todos los equipos de Benguechea siempre hayan jugado así, pero a lo que jugó Pablo en el Perú, entendiendo la necesidad de ese momento. Benguechea es un tipo muy inteligente, que sabe muchísimo de esto, y se la juega por la regla. Y en Peñarol fue muy criticada la decisión. ¿Qué ha hecho la regla para dirigir a Peñarol? Y le fue redondamente bien, y potencia a jugadores del club, potencia a jugadores jóvenes. Torres, que juega ahora en Orlando City, Canovio, que lo vimos jugar acá con Paranaense hace poco, a un delantero, Álvarez, que son jugadores abajo, y lo vimos ese Peñarol. Porque ese Peñarol deja fuera a Cristal en cuartos de final de la Copa Sudamericana, y lo deja fuera ganándole en Lima y ganándole en Uruguay con bastante claridad. Entonces, es un técnico... Bueno, ahora vamos a ver... Estábamos más o menos especulando lo que decía. No fue... Alguien no puede pensar que era un juego. Lo que hemos hecho con el tema de la presentación, esto ha sido todo en vivo y ha salido así. Hay preparado un informe donde él mismo nos cuenta cuál es su idea de juego. Y creo que la idea de juego es coherente. Pero lo más importante para la regla en estos momentos es llegar y ordenar el vestuario. Es la prioridad número uno. Es un vestuario con líderes grandes, con gente grande, con gente que no todos están en el mismo momento de su carrera. Se ha ganado el directo ahí también, ¿no? Claro. Para el hincha de Alianza va a ser importante que sea alguien a quien Benguechea lo ve con buenos ojos. Creo que el hincha de Alianza le reconoce a Benguechea como un tipo muy experto, muy sabio en todo esto. Y bueno, ahí suelto un poco para seguir conversando. Pero creo que internamente en el vestuario de Alianza pasan cosas que va a tener que tener mucho tino para manejar porque no todos están en el mismo momento de su carrera y no todos tienen la misma expectativa. Habla mucho en sus entrevistas. Él menciona mucho la parte humana. Es un tipo, entiendo, porque he revisado varias entrevistas y algunas referencias, muy pasional, muy emocional. Por ende, toma bastante en cuenta el aspecto humano al momento de relacionarse con los grupos. Y otra frase que me dejó pensando, me parece que lo define muy bien, es ¿cómo fue tu etapa de futbolista? Complicada, dijo. Porque yo siento el fútbol de una manera opuesta a la que se percibe en Uruguay. Yo no era ni rápido, ni ágil, ni un futbolista de fricción. Por eso me costó tener una carrera como jugador. Y esto la llevaba a su perfil de técnico. El español era una cosa extraña. Me llamó mucho la atención que en su momento en Alianza pensaran en un español para dirigir en el Perú. Un español nada más de élite. Ayudante de Luis Enrique por años donde estuvo Luis Enrique en Europa. Incluyendo la selección. Parecía rarito. No me cerraba eso. ¿Sabes qué no me cerraba? Porque le iba a dar un chucaque cuando dirigiera acá y mirara la cancha malas. Además, para que llegue a mitad de año. Le iba a subir la presión. A lo mejor si el español llegaba a inicio de año con un plantel armado más o menos en coordinación y se iba adaptando. Pero para llegar en pleno campeonato y debutar hay que jugar Cusco-Lima-Cusco. Es complicado el inicio para el técnico que llegara. Sí, pero además de eso, igual. O sea, en el Perú hay canchas muy buenas y hay canchas muy malas. Entonces, un español que viene del primer mundo dirigiendo unas canchas espectaculares con una idea de juego probablemente que tiene que ver con poner la pelota en el piso de la escuela de Luis Enrique, guión, barcelonista, no iba a poder... Le iba a dar un chucaque, le iba a subir la presión porque iba a haber canchas donde la pelota hace zapitos. Me hizo ruido al toque. Pero bueno, al margen de eso y en esa línea lo de la regla tiene sentido. Porque en Uruguay, como en el Perú, hay canchas muy buenas y hay canchas muy malas. Y él sabe jugar en canchas malas porque eso es algo que es inherente a él. Ha crecido jugando en canchas malas y en el Perú también hay canchas malas. Así que me parece que la Riera está más en sintonía con lo que se vive en el Perú. Para jugar fútbol, la cancha determina el fútbol que vas a jugar. Hay equipos que quisieran jugar diferente y tienen que jugar rocosamente, un poco a los empujones, un poco de manera áspera, porque la cancha les determina su nivel de juego. Es una cosa que a veces nos olvidamos, pero tiene que ver. Y la Riera, en ese tener que ver, me parece que sintoniza con lo que es el torneo peruano. Dos, y tiene que ver ahora también con lo de Peñarol. Cuando llegó a Peñarol, en el equipo había gente joven y había gente grande. Y tuvo mucha muñeca para amalgamar juventud y experiencia y sacar a un equipo que fue campeón y que jugó bien. Porque no es solo que ganó, porque si tú eres técnico de Peñarol, es bien posible que ganes. Tú en Uruguay diriges a Peñarol o a Nacional, es bien posible que ganes. Malos técnicos han sacado campeón a Nacional. Y son los más grandes. Entonces, no es que ganó, sino que, según la consideración de la prensa uruguaya, jugó bien. Y, de hecho, metió a Peñarol, en esa copa contra Cristal, a la semifinal contra Paranaense, que la pierde. Dicho, sea de paso, sí, perdió. Pero cuando se pierde, no todo está mal. Hizo una campaña muy buena de crecimiento, goleando en su grupo, ganó de visita en Brasil. Me parece que hay un acierto ahí con la búsqueda de la Riera. Hay un acierto, me parece a mí. Además, dejó el camino a Nacional en esa Copa Sudamericana. Sí. Con lo que eso representa en Uruguay, sacar de camino al clásico rival. Pero eso a nosotros no nos importa. Lo que yo digo es que hizo un buen juego, jugó bien. Ese equipo tenía a Terence también, me parece, si no recuerdo mal. Tenía a Torres, tenía a Canovio, tenía buenos jugadores. Y a un nueve que lo perdí de vista. Álvarez. Álvarez. Ese fue al calcio italiano, estén sasgolo. Hizo un buen fútbol, o sea, jugó bien. Lo que pasa es que en Uruguay... No llegas a la semifinal. La valoración va por tres lados. Ser campeón, tu estilo de juego, y ganar la Nacional, si eres Peñarol. Sí, claro. Eso está, lo pone a esa altura. Pero para aplicarlo al ámbito, digamos, para lo que le importaría a Alianza Lima, tiene que ver con la estética que logró. Porque jugó a corta lo que tenía, ¿no? No fue que hizo un fútbol mezquino. Por momentos, incluso lo he leído mucho, ha jugado también 4-1, 4-1. Lo digo a pie de página, ¿no? También fue, digamos, pragmático en cierto momento, ¿no? Porque ese dibujo no es necesariamente demasiado ofensivo, pero la manera como apelaba a la movilidad de sus jugadores, y no al fútbol estático, como dice él, le generó un fútbol eficaz. Bueno, bien, ¿no? O sea, con muchas ganas de que ya empiece a trabajar la riera y ver qué puede hacer, ¿no? Cómo reacomodar esto. Como bien dice Diego, yo soy un poco más frío en ese sentido. Me he puesto a ver un poco... Sobre todo, bueno, Peñarol ya lo había visto, pero he estado viendo muchas estadísticas, sobre todo de local, de visita. Era un Peñarol que no campeón en la apertura, sí en el clausura. No era un buen, inicialmente, un buen... Lo que es extraño, ¿no? Porque no era un buen localista, por ejemplo, ¿no? El equipo en el torneo uruguayo no le fue tan bien, ¿ya? Se dio algunos empates y perdió alguna vez también. Entonces, hay cuestiones que hay que mirar, y ya más detenidamente, yo estoy convencido que lo han hecho en Alianza. Y solamente para completar un poco lo que dice Pedro, es un entrenador que es muy flexible. Ha jugado con 4-3-3, con 4-2-3-1, con 4-1-4-1, con dos delanteros. O sea, eso creo que le puede venir bastante bien. Más allá, no sé cómo trabajar en el día a día, eso no lo puedo valorar, pero ese último aspecto que menciono, el de esta flexibilidad para poder hacer un parado inicial, me parece que es importante, porque de esa manera, primero va a tener que ver lo que tiene, sin dejar de lado, obviamente, ya lo dijeron ustedes, que conoce el torneo local, y con el plantel que tiene, y aquí sí quiero hacer una salvedad, no voy a decir que es fácil salir campeón con Peñarol, no diría eso, pero claro, yo sí soy más rotundo, y digo que prácticamente el lugar donde mejor le fue, evidentemente fue en Peñarol. En los otros lugares estuvo muy poco tiempo, no duró casi nada, y esto también es una señal, ¿no? Hay una cosa extra. Hay que verlo también de esa manera un poco más fría, o sea, el único lugar donde estuvo más tiempo fue en Peñarol, después el resto, seis meses, de hecho hasta menos, cuatro, o sea, eso no hay que sacarlo del análisis. Ha tenido unas cuantas expresas fallidas, No, no sé si fallidas, pero digamos, de poco tiempo, ¿no? Claro, fallidas, porque, digamos, te menciono una, fue a Qatar, y en Qatar le fue mal, el que la hace bien en Qatar se queda millonario tres años. Entonces... O sea, no se adaptó al medio. Entonces, habría que ver, yo, lo que me queda claro es que, y esto también alguna vez lo hemos dicho acá, es fácil administrar un plantel rico en recursos humanos, pero otro que de pronto no tiene ese nivel, porque estamos hablando de un equipo que en su momento valía millones de euros, de hecho, se fue uno al Sassuolo, otro acabó en la Premier, los otros se fueron a la MLS, en fin, jugadores que miraron, solamente quedaron, de aquel equipo, al día de hoy, solamente quedan seis en el plantel, y habían como 40. O sea, imagínate lo bueno que era ese equipo, ¿no? Entonces, ojo, ¿ah? Con eso. Una cosa, déjame decir esto, porque es importante, se nos ha escapado un poco. Pero breve, por favor. Es brevísimo. ¿Conoce el vestuario de Alianza? Claro. Estuvo con Peluso, ayudante. Yo no me acuerdo de él, te lo juro, yo me acuerdo de Mario Viera. Yo me acuerdo de Mario Viera, que era segundo, ¿no? Estaba Peluso, Mario Viera que le hacía la chamba a Peluso, Mario Viera un crack, porque le trabajaba el campo muy bien, y venía él. Yo no me acuerdo de él, pero conoce el vestuario, se ha duchado en la ducha de Matute, conoce los pasillos, conoce cómo piensa la gente, es importante. Permíteme. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!